Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Luis Laoz, poeta peruano. Desde aquí, desde Lima, envío mi solidaridad y mi amor al pueblo de Colombia que está luchando por una mejor vida. Lo mismo envío mi solidaridad y mi tristeza, desgraciadamente, por lo que está sucediendo en la Palestina. Creo que tampoco debemos olvidar al pueblo marroquí avasallado por un reyesuelo vil en convivencia con las empresas transnacionales norteamericanas y europeas. Voy a leerles un poema que se titula Washington, D.C. Avenida Pensilvania Hielo bajo el cielo azul Museo del Holocausto Pasamos en orden y en silencio Son estrictos la museografía y el espanto Vitrina de los zapatos Vitrina de los dientes Vitrina de los instrumentos Luego un túnel de fotografías Rostros, nombres, antebrazos numerados La réplica de un carromato Esto muestra su código de barras Lo mismo el horno crematorio Resuenan pasos que se alejan Por los antiguos y nuevos corredores Cinco dólares Dajau Cinco dólares Treblinka Sobibor Cinco dólares ¿sí? Cinco dólares Cuatro Orto Vic Six Cuatro Han y Y Y Y Y Y Y